a pociones ah si veo pero pura y inclusiva si pones algún mod puedes que apareció un ganch granja de gas como mierda se ha de esto la fada eso lo haces cuando no volas que no estoy volando que no que no que lo quería intentar ahí es donde se demuestra que yo soy de minar cosas no de matar cosas no lo mismo la canción de minero de Rubius tiene copyright no me la quiero jugar creo que no porque su tía la puse pero pero en su día no ponía anuncios así que pero igual también tiene la melodía de Chayanne así que encontré otro de esos cosas que estoy buscando ¿cómo es lo? Blaze los blases lo primero que voy a hacer va a ser la sala de cofres porque es necesario no sé a qué te refieres ¿eh? no ¿eh? no, no que ha dicho es necesario en la sala de cofres no sé a qué te refieres llevamos muy bien de espacio vamos tan bien que por cada x días misteriosamente tengo que ampliarlo quedarte sentado comprendo y tenés que ponerte en la esquina de sentar uy, qué manera de llevarme dudas de esto sigo frustrada con ese servidor ¿vale? no me lo recuerdeis por favor yo no lo he hecho nunca digo por el servidor siempre digo por la frase ya, ya, ya sigo llorando Lobo ¿yo? ese servidor tiene que existir de alguna forma ¿qué pasa? algún día nos vamos a poner a ver por qué cojones me peta ¿vale? vale ¿qué tan difícil es hacer un servidor así tipo legal bien con todas sus cosas para costar cero en o sea si lo pagas si si no lo gestionas tú como tal dificultad cero porque ya hay una empresa que lo hace por ti ¿sabes? o sea pero te digo para lucrar con eso digamos ah vale o sea para crear por ejemplo un alias claro eh pero sin decir eso claro pues costar costar cuesta mucho dinero y salud mental si por lo mental se me hace que sí el tema que tampoco es seguro que te vaya viendo claro o sea por eso por eso es la parte de dinero porque vas a tener que pagar en mucha mucha promo pero lo que es servidor servidor digamos si o sea pero si tú creas un servidor de cero y lo gestionas de cero y haces todo de cero pues te pasará como le pasó a Facu al principio va a ser un servidor para amigos porque Facu los primeros seis meses éramos los diez usuarios de siempre vos sabes que yo no sé si Facu habrá pagado o fue casualidad lo de él pero por ejemplo yo y los chicos que entramos a jugar acá entramos por un video que decía top 10 de los mejores servidores y el quinto era allá y lo promocionaban porque era Bellroll y Java y todas las bolas y ahí lo compartimos así porque ¿eso hace cuánto? hace 1610 horas vaya y hace tres meses o sea ahí te estoy diciendo exacto ahora han sido tres meses es que sí que tuvo una época que estuvo extremadamente fuerte el servidor ¿sabes? creo que cuando llegué o sea a Alia creo que era mucha gente igual como que varían cada dos semanas por ahí hay como un estallido de gente sí porque de vez en cuando va haciendo promo va pidiendo cosas de repente llega la gente por 40 servidores otra gente llega por recomendaciones boca a boca a finales así como como juego y facilidad de estar acá en el servidor está buenísimo es como lo único que pasa por ahí es que hay hay muchos tontos sueltos y se se farmean a los nuevos tipo hacer el tepeaquil y toda esa bola y el nuevo obviamente que no va a saber tener prueba esa probable básicamente hay uno que te supe contar que se llamaba que se llamaba patagónico digamos que así es o sea se esperaba a los nuevos esperaba se esperaba se esperaba se esperaba y hasta que empecé a aparecerme al lado y me quedaba pegado a ver casi y después lo hice empezar a convencer gente a que lo bane de las protecciones para que no moleste porque era continuamente reporte 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 lobo me muero no te mueras coño está feo eso algo está mal ¿eh? ¿por qué tengo cuatro spaw no más y yo de hoy que te falta que quiero limpiar estómago pues limpiarlo limpiarlo tranquilo lavadero de estómagos clean detalle escúchame mientras llegas al váter no te preocupes bueno un pantalón que ha dado de vez en cuando tampoco no hace daño a nadie a nadie nada me dio asco si si yo creo que a todos los presentes pero nos hemos callado nos hemos callado todos como putas aquí no pasó nada creo que me lo hice en la ciudad de la fin no ha dicho nada nos callamos seguimos adelante con nuestro trabajo no hay no hay ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 Ah, hay una extra imagen. ¡Goldo! ¡A ver! ¡Goldo! ¡Goldo! Sí... ¿Qué? Anoche me puse a mirar los datos curiosos de GTA V. Otra vez hablábamos de los aliens. Y me hizo sentir feeling con el video porque todo lo que mostraron fue lo que vimos en todas esas misiones secundarias que hiciste. Me dio lástima lo del perrito. Lo del perrito. A cuestión de eso que me quedé medio desvelado por mi apagón. Después he empezado a buscar teorías de la nueva actualización de Minecraft. Así el perrito. Yo... tengo ganas de la conferencia de Minecraft. Yo creo que si no es esta actualización en la que sigue, va a haber como una combinación de mundos así como portales totalmente abiertos porque de a poquito se fue como creando los mundos. Pero no encuentro ninguna teoría que me respalde como para decir ¿loco? ¿Estoy de acuerdo con eso? Así que quedarás como como ese... el típico lunático, ¿no? Que de repente dice la Tierra no es plana ni redonda es cuadrada. Estaba por decir iba a quedar como el típico terraplanista. Claro, pero tampoco. Claro, o sea, sí, pero... entendemos al rarito, digamos. El rarito que sale sobre... Exacto, en plan, ni circular ni plana. Cuadrada. Esa lógica tiene todo el sentido del mundo. Yo me haría... ¿Cómo sería? Tierra cuadralista, ¿no? Tierra cuadralista. Eh... Te... Espérate. Tierra cubista. Sí, sí. Sería terra cubista. Sería guapo, en verdad. Sí. Básicamente sería fan de Minecraft. Literal. En plan, ves... Esto sí que es mi mundo. ¿Qué cantidad de brillongos que hay? Cantidad, sí. Todos nuevitos. Todos nuevitos, recién puestos. Otra... ¿Cómo se llama esto? Forte... Fortaleza. ¿Eh? Sí. Vamos a ver. Espera. Ah... Ah... Eh... Yo cuando veo que la tierra es plana... Eh... ¿Cómo? Yo cuando veo lo de la tierra es plana... Ah, vale. Eh... Me acuerdo a la escena de Iron Man... Que... Le da con el martillo... A su armadura... Fuera de cámara... Y un texto encima. Los terraplanistas... Cuando ven que sus huevos son circulares. ¿Ha habido tanta información en esa frase? Que he salido con más preguntas que respuestas. No... Sí. Sí. He salido con más preguntas que respuestas. No lo entendí... ¿Dónde están leyendo eso? Ah... Que boludo... Si eres... Cierto que sos el streamer de Twitch. Jeje. Como el vídeo... Son las voces... Que tengo en mi cabeza. Y es que yo pensé... Porque las mías dijeron... Nosotros no dijimos eso. Jeje. 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 Ay... Las lágrimas... Las lágrimas... Eh loco... Las mías... Las mías... Sí, no sé... Esta... Fortaleza antes era más linda. Logo... ¿Me ayudas a vaciar una cosa? Te ayudo a lo que necesites. Voy para allá. Vale. Vamos. Te puede hacer tanto albur de esa frase... Dios mío. Y... Y ha ido con esa síntesis. No. Eh... Ah... Picarona. No siempre. Baja... Baja hasta abajo y me verás en una de las... Joder... Ha empezado bien la frase, pero... Yo bajo, no te preocupes. Ok. Ahora... Ahora sí. Dime. Ven. Dime, anda. Vale, tienes... O sea... Tenemos que bajar esto... Hasta abajo del todo... Vale. Y son 28 bloques, 28. O sea... Desde... O sea... Este no lo contamos. O sea... Estos dos de allí no lo contamos. Es... Voy a... Voy a... Quiero picar desde... O sea... Es como que aquí hubiera pared. ¿Qué ves? Vale. 28 y para abajo. Pero cuando dices 28 y para abajo... ¿A qué te refieres? Para abajo... Hasta... Por cierto... Eres consciente de que la Lai está al lado de la lava, ¿no? ¿Cómo está al lado de la lava? Hola, Ali. Ali, Ali. Ali, no vayas... Ali, me cago en tu puta madre. Bueno, mira... Volverá. Mira, ahí yo lo entiendo. Esa Lai, déjalo... Que haga lo que quiera con su vida. Digo, bajar hasta abajo... O sea... Los tres pisos. Mira, ahí está. Hasta abajo. Hasta abajo del todo. Que le da susto. Tipo... Hasta... Hasta la altura del suelo. Vale. Porque es que... Así de grande va a ser el almacén. Quiero... Quiero cosas a lo grande, ¿sabes? No me sirven cosas pequeñas. No. Entiendo. Lo pequeño no me gusta. Entiendo. No, no. Ehh... Lobo, este tampoco lo contamos. Este. ¿El qué? En plan... Ven aquí. ¿Qué? No, este no. ¿Este no? ¿Por qué? Porque mira afuera. Ah... Yo qué sé... Si... Es que tiene el otro lado 50, porque en ese lado no cuenta. Por eso mismo. ¿Este no? Por eso mismo. Tienes... Tienes... Gente guapa, bella y algo... Sí. Como vas a... Sí. En unos minutitos me tengo que ir y necesito que Paula me diga si hago el piso de la que te drag para arriba o para abajo. Para arriba. Tienes que hacer como un escalón, como un... No sé. Como un nivel. Siempre para arriba. Siempre para arriba. Tiene lógica para abajo. Siempre activo pa. Y hay que ver qué hacer de... ¿Un lobo? ¿O hacer un totem de mortalidad gigante? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿Has dicho como el lobo? ¿Pero me ha dado sustito? No, 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 en plan... Te lo digo luego. Se me ocurrió una idea. a ti a ti a ti pasame las cosas por lo que lo pasó por discos en qué esto porque se ve un brillo para allí vale esto no juzgues y luego acá estoy en una de esas bases de los feeling que es todo de piedra negra si crees y si ves con si ves si ves oros por ahí en plan menas de oro por ahí no bueno eso hay mucho ese bloque no sé si no es el más lindo tenemos y pelea mucho con la mena de diamante en pizarra rojos tenemos aquí tengo para darte espérate ah tengo para darte de eso porque acaba de salir diamante aquí de ese estilo así que cuando eso te lo guarde y te lo doy muere maldito ah pero era más grande de lo que yo pensaba bueno luego cuando quieras tira tp vale entonces así no y 20 y pico para allá si vale aunque will 28 will en verdad es que a mí me pasa una cosa a mí no me gusta romper cosas tío bueno pero acá viven chanchitos eso ya pavo a ti te interesa eso sí pues vaya y guárdate el tp porque punky punky pídeme tp esa es que tiene que ver el tp con el lag o sea porque cada vez que me manda un tp se me tiene que ver el día de aquí vale no sé eh home bueno no se metió ahí hay volvido cerditos los cerdis los los chanchis los chanchis home tu puta madre chato de mierda vení aquí cabrón eso sí que me ha desconfigurado tu puta vuestra puta madre hostia puta hay tres muertos mira creo que no me asustó porque la estaba viendo y me lo esperé fue como ya pero yo no si no me imagino totalmente de sorpresa es verdad pao pao creo que he encontrado el el único anime que me ha llamado la atención en mucho tiempo ven pa'ca ¿cuál? el de cyberpunk es anime yo pensaba que era animación yankee yo que sé es lo que ha dicho estelia yo es que no lo he visto eh yo lo vi en netflix ahí tipo en la cartelera pero como vi que era parecía americano dije debe ser una verga es lo mismo o sea está basado en el juego eh daré por hecho ¿no? ¿qué tal está ese juego? o sea para verlo me gustó pero jugarlo alguien no jugó eh claro es que yo paso una cosa tengo un ordenador que si lo intento meter seguramente explote y de consola tengo una play 4 así que no ¿y para qué consola es? ¿no? ¿qué? ¿para qué consola es el juego? eh para cualquier plataforma pero que funcione bien o pc chungo en plan en tope o una consola de última creo que me va a decir que una play 4 no lo tira eh no no lo tira uuuh ni en pedazos me parece un montón que no lo tira de hecho si miras por internet eh lo que pasó flipas en play 4 ahora va bien supuestamente que lo optimizaron un juego pero va bien o se ve bien no es lo mismo o sea tenéis que elegir una de las dos cosas claro o sea ir bien ambas hostia pues entonces hicieron un milagro haz 29 en plan haz 29 en vez de 28 porque quiero tapar esta entonces si haces 28 pues que no así que 29 vale porque quiero 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 poner un bloque aquí sabes como para que aquí sea la pared para quitar esto vale ah loco se me secó la garganta de una forma horrible pero de repente si no se que pasa el poder de la deshidratación total loco yo he tenido una idea que te parece que haga la misma decoración de fuera adentro y en la otra pared y en estas dos haga otra como por casi darle todo unificación mola vale vale si luego entendió eso me parece que hay muy buena conexión entre ustedes no te voy a engañar es que me ha dicho cosas más complejas claro o sea no 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 es que lo ha hecho pero hablamos tanto que yo ya más o menos coordino no pero no era que no hablábamos nada es verdad no hablábamos no hablábamos perdón que susto en verdad podría ponerme a decorar esto mientras tú quitas eso es que como es de que esto te gusta pues así te tengo cerquita sabes cerquita para pasar más tiempo del poco tiempo que pasamos juntos entiendo exacto este meme si que me va a durar años cuando se juntan ustedes en irl es saldo al vida mucho te pregunto si tienen alguna o sea todavía no lo sabemos eso ha dolido mucho es que es que hermano cuesta mucho mucho money money pero tan lejos viven 1043 41 joder nunca doy siempre me quedo o a un poquito más o a un poquito menos mierda que se eligieron gente de que se eligieron de lejos no 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 los perros eligieron ni yo ni ella eligieron nada la palanca fue la decisión por los perros nosotros en verdad nunca decidimos esto exacto pero los perros quién decidieron los perros unos que administraban el servidor lo peor en rolplay en el último servidor que estuvimos había una comunidad que tenía una misión que era llevar a unos perros a zonas y esos perros eran administradores ¿sabes? decime que no troleaban y que jugaban normal no no o sea hacían literalmente de perros o sea bueno original y y claro pues ahí está el meme entre medias nos juntamos Pau y yo porque jaja perros le gustan los perros le gustan los perros no y literalmente lo primero que escuchaba fue como ah perros literal perretes literal y un me da igual hay perros adiós de ella dejando la llamada de discord con sus compas porque había perros literal me da igual hay perros chao que me hace gracia porque lo dijo hice nunca me di cuenta que le estaba diciendo hice yo lo dije me da igual literalmente hay perros y me da igual perros perros me escribieron mis amigos por mensaje a lo ahora que te ha pasado yo perros cállense déjame en paz autismo digo perros yo sé que puede llegar a ser una pregunta muy estúpida pero en que viajan a larga distancia pues depende de cuántas ganas tengas de gastar tiempo y dinero y dinero o sea descontando el típico avión ¿no? puede claro es que para larga para largas distancias se puede utilizar literalmente al menos en España todo porque hay buses hay trenes hay aviones hay bla bla cars que básicamente son gente que pues va a viajar ya de por sí y puedes hacer apachas pero claro acá sería el típico felicero lo que te cobre te cobre un huevo aquí pues normalmente lo que pagas muchas veces es gasolina y un tren ¿qué te sale? depende mucho donde vayas en este caso no hay directos o sea tendría que salir en tren salir en tren y terminar llegando en bus es un buen ejemplo en verdad podría ser podría ser o sea más que un viaje ya es una aventura sí una aventura en la cual muy posiblemente se quede madrugada en un sitio que no conoce o sea cuando yo estudiaba en otra provincia me tocaba exactamente eso no había directo tenía que hacer seis horas de espera en una terminal y llegó el punto en que dejé de viajar directamente o sea no volví a mi ciudad porque me parecía demasiado toca huevo y encima la ciudad en la que tenía que quedarme era re peligrosa llena de narcotraficantes y cosas así así como que dije bueno si no me llevan no voy y así si no me llevan me llevan si no tal cual que parece de chiste pero no lo es parece chiste pero es anécdota exacto no pero cada cosa rara se ve encima ah lo único bueno es que o no para primero las primeras veces lo hacíamos con un amigo que hacíamos el mismo recorrido y había un bar que abría ahí en la misma terminal que estaba bueno y después empezó amenazando lo de pandemia y todas esas cosas o ya otros protocolos y no habría a la madrugada nosotros nos sentábamos ahí jugábamos a LOL o sea nos comprabamos una Pepsi por ello y nos poníamos a jugar LOL hasta que llegaba el colectivo después nos sacaron eso y fue como a sentarnos afuera en casi la calle y era como con un montón de bolsos y valijas que el cyberpunk es el juego más vendido de Xbox en este momento por culpa del anime pero escúchame es anime de verdad o sea es animación japonesa porque lo está llamando anime porque jaja anime hay una brecha gigante el único la única animación yankee que yo considero que es extremadamente buena y le supera a la mayoría de los anime es avatar avatar anime y alguna que otra adaptación de los cómics de X-Men que también se me hace muy extraño que hayan dejado a japoneses la la esta de de cyberpunk no sé por qué se me hace súper extraño pero la producción en sí el juego no es japonesa no es polaco ni pa ti ni pa mi hijo eso no lo sé